Este es el Vestorio de América No, no, si estuviera bien puesta cortita con los otros arbols ya te queda bien, hay que ponerla bien ¡No me entra! ¡No me entra! ¿Vos a hacer mi gusto? ¡Segundo intento! ¡Segundo intento! ¿Hijas, alguna de ustedes olvidó el sombrero para mellizos acá en el baño? ¡Ay, no sé! ¡Ay, no sé! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Lo rellizos! ¡Por ocho! ¡Es que este le quedó dos mil... Pretty woman Don't make me cry Pretty woman ¿Podemos hacer algo con esto? Yo por cienlo, yo por cienlo Dale, velo, dale, velo No, no, no Pretty woman, yeah, yeah, yeah Pretty woman, look my way Pretty woman, say you... ¡No me desfileo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, 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 es terrible Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¡Qué pelitos, qué pelitos que tenés! ¿Y el musical? Rosales, Rosales Rosales